Gracias, señora presidenta. ¿Es realmente importante la familia? ¿Sigue vigente en pleno siglo XXI? ¿Cumple verdaderamente una serie de funciones sociales vitales para la sociedad? ¿Hay solución o alternativas a los problemas y necesidades de las familias? ¿Pueden las administraciones y políticos hacer algo por y para la familia? ¿Qué es lo que pueden hacer? Ayer, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como citaba esta mañana Alan Carlson, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. También la Convención de los Derechos del Niño reconoce que la familia debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Es decir, la familia compete a toda la sociedad, pero también a la comunidad política, cuya finalidad última es la búsqueda del bien común. Siempre desde la asunción del principio de subsidiariedad. No puedo darles ahora las cifras con mayor detalle, pero permítanme destacar dos cuestiones. Los diversos problemas que aquejan hoy a las familias se traducen, desde mi punto de vista, en dos grandes consecuencias para la sociedad. La primera, el invierno demográfico y la segunda, la inestabilidad social que genera la ruptura familiar. Por ejemplo, en España, la tasa de natalidad no llega a 1,4 hijos por mujer. Sin embargo, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando se pregunta a las familias españolas, querrían tener una media de 2,7 hijos por mujer. Es decir, el doble prácticamente. Y una tendencia similar ocurre también en Europa. Actualmente, en España hay un déficit de 250.000 nacimientos al año para poder asegurar a medio o largo plazo el mantenimiento de la población. Y las previsiones de la Agencia Europea de Estadística, Eurostat, para el año 2050 indican que por cada diez personas activas habrá nueve inactivas. España será el país de la Unión Europea en que el porcentaje de jubilados será mayor en el año 2050, más de un 35% de la población. La inversión de la pirámide poblacional, por tanto, hará inviable el actual sistema de pensiones y de seguridad social. Por otra parte, en Europa, por cada diez nuevos matrimonios se rompen cinco. Y esto, desde mi punto de vista, es realmente el problema más grave. En España esta relación es aún más dramática. Por cada diez matrimonios que se producen se rompen casi ocho. Es incluso más significativa la explosión de divorcios que se está produciendo en España, fundamentalmente a raíz de la implantación del divorcio exprés. Las rupturas acumuladas en los últimos diez años han afectado a un millón y medio de hijos en España. A pesar de esta situación, la familia continúa resolviendo necesidades básicas de sus miembros que ni la sociedad ni ningún Estado son capaces de solucionar. Por ello, desde el Instituto de Política Familiar estamos convencidos de que hoy es más necesario que nunca un auténtico plan de choque de apoyo a la familia. Ya no bastan medidas aisladas, sino que es necesario aplicar en las políticas públicas lo que llamamos la perspectiva de familia. Un verdadero desafío para una nueva política. ¿En qué consiste esta nueva política? Consiste en desarrollar todas las políticas públicas teniendo en cuenta cómo éstas afectan a las familias e implantar una verdadera y eficaz política integral de apoyo a la familia en la legislación, en la economía, en la educación, en la sanidad, en la promoción social, en la comunicación social. De forma que se diseñen con esta perspectiva las políticas, los planes y programas generando los recursos económicos necesarios para hacerlos posibles, porque sólo de esta forma, fortaleciendo la familia, podremos fortalecer la sociedad. Y esta nueva política debe articularse en torno a una serie de ejes. Hemos identificado cuatro, fundamentalmente. En primer lugar, convertir a la familia en una prioridad política. En segundo lugar, incorporar esta perspectiva de familia, de la que ahora hablo. En tercer lugar, reconocer e impulsar los derechos de la familia en todos los ámbitos. Y en cuarto lugar, promover la convergencia con Europa en las políticas familiares. Esto es particularmente importante para el caso de España, porque es el último país de los 27 de la Unión Europea en política familiar. Por tanto, reconocer e impulsar los derechos de la familia como base de la política familiar. En particular, el derecho de los padres a tener el número de hijos que deseen. En segundo lugar, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. En tercer lugar, el derecho de las familias y de los hijos a la estabilidad conyugal. Y, en cuarto lugar, el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. Para desarrollar esta nueva política proponemos diez prioridades. Fortalecer la familia como institución. Asumir un compromiso con la familia y asegurar la convergencia con Europa. Promover una cultura favorable a la familia y a la maternidad. Promover una política de vivienda que permita a las familias tener un hogar digno. Garantizar la libertad de los padres para tener los hijos que deseen. Decíamos antes que hoy tienen la mitad de los que desearían tener en España. Apoyar una adecuada conciliación de la vida familiar y laboral. Reconocer el derecho a la estabilidad conyugal. Y garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Impulsar una fiscalidad con perspectiva de familia. Y facilitar la participación activa de familias y asociaciones. Estas prioridades las hemos desarrollado, a su vez, en 101 medidas concretas. No se asusten, no voy a explicarles las 101 medidas que hemos hecho llegar a toda la comunidad política. Pero sí las sintetizamos en las 10 que hemos identificado como indicadores. Indicadores que denotan el compromiso y la voluntad política de ayuda y protección a la familia. En primer lugar, en qué nivel la estructura de la administración está el organismo dedicado a la familia, el compromiso político. En segundo lugar, la universalidad de las ayudas. Ahora mismo en España el 90% de las familias no tienen acceso a las poquísimas ayudas dado el bajísimo límite de renta establecido. 11.000 euros de ingresos totales anuales de la unidad familiar. La actualización de las ayudas según el índice de precios a consumo, puesto que en España no se han actualizado prácticamente los últimos 10 años. El porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a la familia. Y el importe dedicado a la política familiar en euros por persona y año. La ayuda directa por nacimiento de hijo y la ayuda mensual por hijo. Y la flexibilidad de estas ayudas en el sentido de ampliación de la edad por estudios y otras causas. La novena es la duración del permiso maternal y paternal. Y, finalmente, la flexibilidad de los horarios laborales. Hay una propuesta integral para una nueva política familiar que es esta perspectiva de familia. En definitiva, se trata de poner a la familia en el centro de la acción política porque solo reconociendo el valor de los hijos para la sociedad y apoyando a las familias para que puedan dedicarse el tiempo necesario y mantenerse sólidamente unidas, podremos tener una sociedad con la fortaleza suficiente para afrontar con éxito el futuro. Muchas gracias.